no van a creer hola amigos de youtube no van a creer lo que el loco de mi esposo quiere hacer hoy hoy primero de enero antes que nada feliz año nuevo para todos él va a ser el polar bear swim porque ahorita hay frío y es tradicional aquí que la gente haga eso mire ahorita hay gente ya se fue a nadar también otros locos y mi esposo lo va a hacer dice vamos a ver si si aguanta porque es primera vez que lo va a hacer di algo a la cámara mi amor i hope i don't die bueno entonces vamos a ver qué hacer y está lloviendo aparte de todo está lloviendo la temperatura es es 8 grados centígrados 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 8 centígrados ok bueno vamos a ver qué tal lo hace all right let's try it out can you say your last words here for me please adios mundo cruel voy a nadar en agua frío para mí nada i love you if in case i don't come out of the water i love you all right let's see what happens oh my god just do it at once si antes cada año es una tradición y lo hacen cientos de personas pero por el covid ahora nos está haciendo así allá va he's crazy oh my god si fuera el covid oh my gosh si fuera el covid oh my god lo hizo lo hizo ustedes son mis testigos no quiero hacer grosera pero le digo que los testigos seguro se les metieron en el resultado en el culo bueno i survived hey it's not too bad no quieres ir otra vez i'm going back i'm going back oh my gosh Otra vez, ya le gustó Ya le gustó Ay, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Ahí va mi esposo Ahí viene Hay más gente haciéndolo allá Miren, allá atrás Vamos, debemos ir para allá No, verás, mejor aquí Te iba a decir que vayas para allá, pero mejor no No, yo tengo que calentar I'm cold Sí? Ay, mi amor Oh, so nice I love you The water is really salty I'm so proud of you I did it Yes, you did it It's actually not too bad The water is really cold Voy a tratar de caminar un poco para allá, ¿ok? No, 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 no Give me the car So I can get my towel Sí Perdón, yo tengo las llaves del carro Yeah, you go film over there Jumping in Here we go Tengo una noticia que darles también Que se acuerdan que les dije que tengo problema con el nombre de Simplemente María Eh, fíjense que estuve pensando y pensando ¿Qué nombre me voy a poner? Bueno, eh, ya tengo el nombre Que también es María Pero ahora estaba pensando también poner, hacer videos en inglés No solo en español Tal vez, sí Seguramente que en inglés tenga Tenga más Más gente viendo Eh, este Mi nombre va a ser O es ahora Where are you, María? Y se pone where Y una r Una u Que es are you Y María Espero que eso sea más fácil Ah, ya se salieron del agua Hola Yo vengo preparada con estos zapatos para que así no No sé Pues por la arena, verdad Porque sabía yo de que íbamos a venir al mar Miren, estos se van a meter también otra vez Todos se están metiendo Miren, qué bonito Miren Oh, my God Ahí van Esa es una tradición que se hace aquí Ay, qué lindo This is a tradition Once On the 1st of January Cada primero de De enero se hace esto Miren Qué bonito Y allá atrás también hay más gente Sí Ahí están We did it 2021 Oh, my God Oh, my God Oh, my God I'm eating allá Wow Están metiéndolo ya Seis años Wow Miren qué precioso está aquí Y un día Con mucha lluvia Pero eso es normal aquí en Canadá La lluvia siempre Oscuro todo Bueno Nos vamos Entonces me voy al carro Para ver qué El congelado de mi esposo Ya Vamos a ver qué Qué pasa ¿Verdad? Entonces Amigos de YouTube Por favor No me abandonen No me abandonen Y sigan Atentos a mi canal Y yo Les prometo Que apenas Esta pandemia Pase Pero mientras Siempre pongo videos Vamos a Tener videos mejores Conociendo el mundo El primer país Que voy a ir Es a mi país natal Que es México Vamos a A filmar ahí Unos meses Y de ahí Posiblemente Vamos a ver Tal vez nos vamos A Perú Mi esposo Quiere ir a Cusco Vamos a ver Vamos a ver A dónde A dónde nos vamos Pero Mientras Disfruten ahorita De Canadá Porque Canadá Es bello Aunque haya frío Frío de la chingada Pero Miren Más gente brincando Metiéndose al lado Es muy lindo Ver Ver que la gente Que la gente Le guste Verá Y haga Solo escuchen Los gritos Miren Porque allá también Se están metiendo Todos Esto no es para Cobardes Esta agua Está Heladísima Miren Allá van otros Que van a saltar Al agua Ahí se metieron ya Cuando es en grupo Yo creo que es mejor Porque Porque gritan Y Y Están ahí Verá Y les da cadorcito Están entre el grupo Pero Solito Como mi esposo Lo hizo Él sí se Él sí se congeló Ay Dios mío Y ellos se metieron Pero no No se metieron al agua Solo están a medio cuerpo Y eso me imagino que es más frío Ay ya se metió Qué lindo Bueno Espero que les haya gustado Este video Espero que ustedes Les haya gustado Este video Y Crazy Canucks Todos los locos Canadienses Aquí Y Que hace el país Bello Hace el país Bello Con todas las locuras Con todas las locuras Y todo Es precioso Miren nada más Wow Todo el mundo Metiéndose al agua Hoy primero de enero Gracias a Dios Estamos con vida Y Y es el principio De un nuevo año Que Ojalá Que sea lindo Que sea diferente Al Al 2020 Verá Que sea Ay Mami Puso Put down your jacket Subscribe to my channel Give us like Give us some comments And come with us Next year Come do the polar bear swim You're gonna do it Next year Maybe I don't promise It's not bad I don't know I want to do it When there's ice And snow Then I want to do it Oh my god I thought I'd be freezing Un monstruo Ok Jejeje Jejeje Por favor Y denle un like Y compartan con sus amigos Claro Gracias Bye 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 Bye